Hola, suscribiros, muy bienvenidos a este nuevo video Ya empieza el partido en el campín Hoy estoy desde un lugar de Colombia Donde claramente está haciendo sol y está haciendo calor Pero obviamente la camiseta siempre estará acá No me la puedo poner porque moriría del calor Pero acá estaba acompañándome, al ladito Hoy el partido es contra el Deportivo Pereira Qué lindo sería estar en ese campín Pero bueno, ya volveremos Millonarios tienen control del balón y la oposición Cuando pierde el balón, recupera pronto Así que este es el Millonarios que queremos ver Y obviamente todos los hechos estamos muy emocionados Con que Warín esté titular Y además haya hecho su primer gol Con la camiseta del equipo y en el campín Piscera roja clara para el Deportivo Pereira Y no, amarilla Bueno, bien ¡A Millonarios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Qué es ese? ¿Uribe? ¡Vamos, vamos! ¡Qué gol! ¡Qué golazo! ¡Vamos! ¡Qué gol! ¡Qué gol! Cuando no juega tan bien se dice Cuando hace pases como los que acabo de hacer A Fernando Uribe A Fernando Uribe Macalic del Silva, señor Pase En menos de 40 minutos Ya tenemos 2-0 Primer gol de Warín Y el segundo de Uribe Maravilloso todo esto No, no dejaste Perlaza que debiera ir a Warín Casi mete el autogol ¡Ay, no, polo! ¡Ay, cómo la saca! Casi gol de Perlaza, casi Y el palo se lo negó ¡Vamos, vamos, vamos! El pase que acaba de hacer Warín Y Salazar no lo entendió No, me repitieron la jugada de Salazar Y de verdad es como que ¿Qué fue lo que hizo? ¡Ay, pues Pereira, hombre! ¡No, hombre, mira! ¡Mira cómo lo dejas cabecear ahí, hombre! Bueno, no, ya toca meter otro gol ¿Por qué? 2-1 es terrible ¡Dale! ¡Roman! ¡Vamos, que el Pereira sea experto! ¡Qué Dios! ¡Eso lo dejes, eso lo dejes! ¡Grande, Gina! ¡Valta o es! ¡No puede ser! ¡Ese gol! Sí, sí, autogol Le pego a Gina ¡Uy, papá! ¡Vuela re lejos! ¡Pero muy lejos! ¡No, qué mala suerte, hombre! ¡No, nos empataron los dos! ¡No, hay que despertar! ¡Dale! ¡Sí, no! ¡Uy, Salazar! ¡Por Dios! ¿Qué tenemos que hacer en los goles? ¡Tres! ¡Dos! ¡Vamos, vamos! ¡Pilas, pilas, pilas! ¡No, no! ¡Oh! ¡Pilas! ¡No! ¡No, despierten, hombre! Y efectivamente le dieron el gol en contra a Ginás El del empate del empate de Pereira Y sale Freddy Guarín Y entra Chicho Porque necesitamos más goles Sale Guaro, sale Guaro Por favor, aplausos en sus casas ¡Muy bien, Guaro, muy bien, Guaro! ¡No! ¡No! ¡Chicho! ¡No, no, no! ¡Qué te comiste, Chicho! ¡No! ¡No lo dejes! ¡No! ¡Uy! ¡Dios mío! ¡No, salvamos! ¡No, otra vez! ¡Date afuera! ¡Pero qué pasa! ¡Gol! ¡Vamos, Chicho! ¡Ajá! ¡Qué grande, Chicho! ¡Qué lindo! ¡Chicho para ti también! ¡Qué buena verte! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡No! ¡No! ¡Salazar es un pendejo! ¡No! ¡Qué hizo Salazar! Sale Uribe y entra Moreno, Cliver Moreno ¡Uy! ¡Está perfectamente habilitado! ¡Uy! ¡Arquerito! O sea, mete a Salazar para el segundo tiempo Y lo saca faltando cinco minutos para que se acabe el partido ¡Dios mío! ¡Oh! ¡Bim! ¡Bim! ¡Salimos! ¡Salimos! ¡No! ¡Macalice te respierte! ¡Dios mío! ¡Se acabó! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Y bueno, después de este partido que acabamos de ver Hay varias cosas por decir Primero que me tocó improvisar mi trípode Porque no tengo un trípode acá Así que bueno Perdónenme Segundo Oigan ¡Qué lindo está el campín! O sea, yo oía las imágenes de The Wind de la transmisión Y qué maravilla está Está hermoso el campín ¡Qué ganas de estar allá! ¡Qué ganas de ir a una previa! Y más a esta hora del partido Que es tan chévere Lástima Pero ojalá podamos regresar pronto Pero bajo mucha responsabilidad Y cuando ya se pueda realmente regresar Bueno, el partido Un partido que pudo haber terminado hasta en goleada Y terminó complicando un montón a millonarios Los volantes muy lentos regresando Las falencias que tiene el equipo en defensa Y la verdad a veces pareciera como que despertaran al equipo rival Y eso fue lo que justo pasó hoy con el Pereira Personalmente Me cuesta mucho creer que Juan Camilo Salazar Sea más que Mojica Sea más que Guerra Y sea más que Ruiz O sea Y más que Renjifo La verdad me cuesta mucho creer eso No sé por qué Gamero mete a Salazar Que tuvo por lo menos cuatro opciones de gol Y todas las desperdició Es increíble No, es bien complicado el tema de Juan Camilo Salazar Ahora pasemos a los gloriosos Ya estuvimos en los dolorosos Ahora pasemos a los gloriosos Primer partido como titular de Freddy Warin Y primer partido que marca gol Excelente O sea una felicidad muy grande Lamentablemente no pude grabarles el gol Me tocó verlo por internet Por la aplicación Y pues el internet es un poco flojo No alcancé a grabar el gol de Warin Pero fue un gran gol Después lo vi en repetición Pero fue un gran gol Y muy, muy, muy feliz Además como pesaba la camiseta En la aceleración del gol No, todo maravilloso Todo muy lindo Muy, muy lindo Siguiendo con los gloriosos El golazo que se marcó Fernando Uribe Y además como yo siempre lo he dicho Porque todo hay que decirlo Así como le ha dado palo A McAllister Silva En los anteriores partidos Hoy puedo decir Que ese pase de gol Que le metió Uribe Fue una belleza total Y me alegro mucho por ellos Porque sé que varios Por ahí leí Dijeron que Warin ya estaba para el retiro Y otros dijeron que Uribe No hacía gol Hacía como dos años Y ya va dos goles En dos partidos Y cómo olvidar al goleador de goleadores A Chicho Arango Que hoy no fue titular Pero entró Y toma tu gol Metió el tercer gol De Millonarios Con una gran pared Que hizo con Bertel Una gran jugada Que se inventaron entre los dos Bertel muy tranquilo Miró, levantó la cabeza Lo vio, lo entregó Muy bueno ese gol Estoy muy feliz por Chicho Arango Y si sigue así Miren, les digo que Podemos tener El goleador del torneo Y me voy con la felicidad absoluta De saber que seguimos invictos 21 fechas de invictos Hay muchas cosas para arreglar Hay muchas cosas por trabajar Sobre todo en defensa Pero mientras se gane Todo se puede trabajar No olviden suscribirse al canal Darle like a este video Si les gustó Compartirlo con sus amigos Y nos vemos el próximo partido Que aún no sé cuándo es Por favor cuéntenme ustedes Qué piensan de ese gol Que metió Fadi Guarín Por favor si hay que celebrarlo Los leo a todos En los comentarios Y les contesto a todos Cuídense mucho Y nos vemos en un próximo partido